Este enorme mural pintado por el artista plástico Rolando Bojorge narra el calvario que vivieron las cinco naciones centroamericanas bajo esa corona española hasta culminar con la independencia de Centroamérica que se firmó un 15 de septiembre de 1821. Bueno, en esta pintura hablamos sobre el asunto de resistencia indígena de los españoles y de la guerra nacional que estuvieron en 1523 y 1856. Aquí estamos hablando de los españoles como resistencia ante la imposición para esclavizar a los centroamericanos, en este caso a los nicaragüenses. Y aquí reflejamos también la imposición de la cruz, la injusticia que vemos ahí en la mano del centro, vemos la injusticia que se refleja en la parte de allá, es la balanza, el desbalance de la injusticia. Para que hubiera justicia tuvo que haber una fuerte guerra de resistencia, a pesar de que en ese momento tanto nicaragüenses o centroamericanos no tenían, no tenían, es el acta de la independencia, es la firma del acta de la independencia. La firma de independencia de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, se registró en 1821. En el mural se refleja la santa inquisición que habían impuesto los españoles. Con este ya son dos enormes murales que ha dado a elaborar la alcaldía de Managua al artista plástico Rolando Bojorge. Antenor Peña Solano, Crónica TN8. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.